Hola chicas, hoy vamos a hacer una cosa bueno, para muchos a lo mejor será malo porque a mi me importa tres narices lo que piense de mi porque yo soy bruja, bruja vamos a utilizar el extramonio el extramonio es conocido como la planta del diablo el extramonio crece en bastantes lugares del mundo y si no, búsquelo en google donde crece mucho la papa o la patata crece el extramonio el extramonio es utilizado por las brujas desde hace miles y miles y décadas de años bueno, vamos a separar a una persona que tú no quieras estar que tú no quieras que esté que te haya quitado a tu marido o que te haya quitado a tu novio o que un amante sea buena y la hayan separado del amor de su vida vamos a utilizar el extramonio tengan cuidado porque es muy peligroso una vez utilizado se me lavan bien las manos vale, cogemos un cuenquito ponemos la fotografía del desgraciado o de la desgraciada porque esto también lo pueden hacer personas de ambos sexos que ya lo he dicho para esto no hace falta luna no hace falta luna ponemos la foto en un bol cualquiera da lo mismo el color yo utilicé este que tenía mano porque antes teníamos barro puro y se partían hasta los platos en la gomera y cogemos utilizamos el extramonio y según vamos echando el extramonio vamos diciendo ya que tú me separaste de mi marido hoy te separo yo de él para siempre así estas palabras no tienen que decir más nada hoy que tú me has separado de mi marido yo te separo hoy de él no hay que decir más nada con estampita para siempre lo tienen que decir así más o menos tampoco tiene que ser con este pero así así se pone el extramonio encima de la foto por favor lávenseme las manos el extramonio es muy peligroso no sé pero tampoco pasa nada después añadiremos un poco de agua al extramonio yo lo tengo seco porque lo recojo y lo recolecto se pone cualquier aceite una gotita y aquí con esta sal y aquí con esta sal lo separo definitivamente para toda la vida ahí queda ahí queda sepultado este trabajo si se hace con fe ¿han visto? esto es el que voy a utilizar sal da lo mismo sal gorda que sal fina ¿han visto que no se mueve? esto me lo cogen me lo guardan en un sitio donde haya basura tengan mucho el bol si utilicen un bol me da lo mismo que sea de plástico porque esto se va a ir a la basura yo siempre esto ahora mismo lo tiro a la basura me lo esconden me lo esconden aunque yo les garantizaría que lo mejor sería enterrarlo porque si tú lo entierras en cualquier lado ya esto queda sepultado para siempre y estas dos personas se van a separar para siempre háganme caso háganme caso que les estoy dando recetas que no están en ningún lado el extramonio planta del diablo y si ustedes piensan que esto es una cosa que se les va a virar yo creo que no amiga porque bien jodido es cuando una persona se para una pendeja o un pendejo me refiero a ambas partes o del mismo sexo una persona se va a ir con su marido se va a ir abandonado que anda con la ciudad natural y la vida y la vida que a la vez que se va a ir con otra esto es más jodido esto es más jodido hay que ser bueno pero tampoco dejar pisotear ¿entienden? y y después hay algunos que bueno hay historias de amor muy bonitas bueno me da la gana que se volvan háganlo bien por favor enterrado va mejor y si no lo tiran a un sitio donde haga mierda se deja tres días en casa se hace una cruz así tres días en casa y se acabó no hay que decir más nada ¿vale? y después al basuredo donde más mierda huela se tira todo y si no enterraros de por vida yo particularmente lo enterraría ustedes deciden venga chicas que Dios me las bendiga las quiero hola a todos espero que se encuentren muy muy bien les habla Ili colaboradora de Toña Gregoria en sus canales de Youtube recetas brujeriles de Toña Gregoria y Gregoria Pérez Pérez para iniciar quiero enviar un saludo muy cordial a todos los nuevos suscriptores de los canales y decirles bienvenidos aquí ustedes van a encontrar las fórmulas los métodos para poder utilizar la naturaleza a nuestro favor quiero felicitar también a todos aquellos que han obtenido los resultados esperados que juiciosos han trabajado en casa lo han intentado una dos tres cuatro cinco veces y lograron estos resultados se obtienen con esfuerzo con dedicación con paciencia y con amor ¿listo? así que si a ti todavía no te resulta nada pues mucha paciencia analizar bien la situación y volverlo a intentar quiero agradecer también a todas las personas que han logrado la comunicación con doña Gregoria que les ha contestado su correo que les ha contestado su su llamada y decirles muchas gracias por compartir doña Gregoria si contesta los correos la verdad son cantidad cantidad lo que llegan tanto en comentarios como correos etc recordarles que si ya recibiste la respuesta en proceso y tienes una fecha bueno recuerden recuerden por favor que un ritual se demora hasta 40 días en ver los resultados así que a seguir trabajando en la casa si después de 40 días tú no ves absolutamente nada de cambio enviar un nuevo correo nuevo comentar el caso que ya estuviste en proceso y comentar los resultados obtenidos no olviden seguir trabajando en casa para poder reforzar todo esto ya aquellas personas que no han recibido la respuesta por favor si a las 48 horas tú no recibes la respuesta en proceso hacer un nuevo correo con los datos normalmente y enviarlo por favor no reenvíes el anterior porque se vuelve cadena y eso no será contestado correo reenviado no será contestado por favor no envíen correos preguntando ¿será que se puede hacer algo? no por favor envíen sus datos completos su caso y doña Gregoria ya les dirá si se puede o está en proceso etcétera hemos compartido cantidad de veces los datos de doña Gregoria y los videos de cómo enviarlos así que por favor ayúdenos con este proceso este trabajito que es por parte de ustedes enviar bien esos correos para que doña Gregoria tenga más facilidad en la respuesta una de las novedades del canal y que ha gustado mucho es los chats en directo las transmisiones en directo donde doña Gregoria don Manuel reciben sus preguntas y con mucho gusto ellos les contestan a través del tarot a través del péndulo etcétera entonces aquí si les pedimos por favor mucho orden mucho respeto y la pregunta concreta le hemos repetido que coloquen su nombre su fecha de nacimiento no es necesario el signo del zodiac los datos también de la otra persona nombre fecha de nacimiento y la pregunta en sí pregunta concreta muchos preguntan ¿qué debo hacer para que para poder hacer una donación en el canal? y ya vamos por ahí hay muchos que preguntan ¿cómo hacer la donación a través del chat en directo? por favor entonces nos vamos aquí y miren que yo aquí tengo los emojis y un super chat envío un super chat el costo mínimo te lo dan aquí y de ahí el monto que tú quieras enviar como donación toda donación desde la mínima hasta lo que ustedes quieran realizar es una donación voluntaria agradecemos de corazón porque cualquier centavo moneda aporta al canal y esto sirve para que el canal de doña Gregoria siga al año cuando ustedes dan esta opción hay unas condiciones yo creo que deben relacionar su tarjeta débito o crédito para que se dedique o salga se haga el pago directamente de ahí igual si ustedes pueden ver aquí las opciones abrir en otra ventana y se darán cuenta la cantidad inmensa de suscriptores preguntas etc y esta es la forma que poco a poco se va viviendo por favor no agobiemos con léame ni que no me leen etc por favor tengamos un poco de paciencia que son miles 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 que leemos e que leemos el e pues en vivo listo a propósito en estos momentos se está escribiendo el nombre y el nombre que ustedes van a tener ahora en skype que vamos a explicar como se debe realizar bueno otra de las opciones nuevas novedades en el canal es que doña Gregoria abrió una cuenta en skype el correo de ella es gregorioskype arroba gmail punto com donde ustedes van a poder tener una consulta totalmente personalizada y podrán realizar sus donaciones a través de paypal como descargar skype entonces nos vamos a la página de descargue y vemos directamente escribimos en el buscador de google o en el que ustedes estén manejando skype y vamos a la opción descargar skype llamadas gratuitas aplicación de chat aquí pues ya les dan las opciones para que lo descarguen por ejemplo en mi caso en el computador listo como pueden ver cuando se termina de realizar la descarga en skype me muestran esta ventana le doy crear cuenta y me pide inmediatamente mi cuenta y crear una contraseña entonces lo voy a hacer aquí directamente para ustedes aquí está mi correo recuerden que yo no recibo en mi correo casos personales únicamente por orden de doña Gregorio si ustedes me envían un caso personal inmediatamente yo lo anulo lo elimino yo no lo reenvío así que por favor no me envíen a mi nada voy a crear aquí una contraseña si ustedes desean recibir correo electrónico promocional le dan aquí de lo contrario damos siguiente bueno para configurar mi cuenta un nombre me piden y bueno lo voy a dar colaboradora y me dice que me acaban de enviar un código a mi correo aprendizdogei bueno vamos a ver si ya lo recibí he venido aquí a comprobar mi dirección de correo electrónico y en efecto aquí me dan un código de seguridad que es el que tengo que copiar en la creación de la cuenta lo copio o lo escribo aquí como no me deja pegarlo a pegarlo bueno aquí me pide una información de seguridad en el cual tengo que confirmar mi número de teléfono personal y me van a enviar un código así que esto lo voy a hacer fuera de cámara listo entonces me pidió mi número de celular el país inmediatamente me llegó un código de acceso el mensaje de texto a mi celular lo digité y en este momento ya se está cargando vamos a a esperar unos minutos mientras tiene toda la información y vamos a ver para conectarnos como un agregor normal como en todas las redes sociales ustedes pueden elegir un tema el tema que ustedes deseen le dan siguiente bueno agregar una imagen voy a cargar mi foto doy siguiente probamos el sonido está muy bien los altavoces correcto me pide una prueba de cámara correcto y ya estoy en línea en la escala aquí pues me da una opción de bienvenida y procedemos vamos a buscar a doña Gregoria aquí y aquí la he encontrado tengo que escribir el correo en este momento ella se encuentra fuera de línea pero bueno aquí está aquí está ella en el momento pues ella no me va a contestar porque igualmente está trabajando ella en en el canal en la transmisión en vivo pero igual ustedes se pueden conectar a través de llamada a través de videollamada o una llamada directa y nada esto es todo listo les agradezco mucho su atención por favor mucho respeto mucha orden recuerden realizar las donaciones a través de Paypal y esto fue todo por hoy los queremos mucho les hablo Ili y nada que pasen un excelente y maravilloso día chao y y y y y y